Hola, bienvenidos. Yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella de cristal. Lo primero que voy a hacer es aplicar una capa de imprimación sobre el cristal. Puedes utilizar gesso o cualquier otro tipo de imprimación. En este caso yo estoy utilizando una imprimación todoterreno. Aplicamos esta imprimación gesso o primer o imprimación todoterreno porque el cristal es una superficie no porosa y al ser no porosa no permite que apliquemos productos sobre ella. Cualquier producto que apliquemos se resbala o no pega, no se absorbe bien. Entonces con esta capa de imprimación ya podemos aplicar pintura, barniz o lo que queramos sobre el cristal que va a quedar perfectamente. El tapón también lo vamos a pintar con imprimación. Básicamente como es de color negro por cambiarle el color. Para hacer la decoración de esta botella voy a utilizar este molde. Yo siempre utilizo un poquito de harina de arroz que aplico con una brocha sobre el molde para que la pasta no se me quede pegada. Pero también podéis utilizar maicena o polvo de talco. Para hacer las decoraciones voy a utilizar la porcelana rusa de la marca Milán. Voy a hacer un rulito y lo meto en el molde para que se quede marcado. Una vez que esté terminado lo saco y con cola blanca lo voy a pegar en la botella. De la misma forma voy a hacer otro igual y lo voy a pegar en el otro extremo de la botella. Justo en el lado de detrás. Ya se secó la porcelana rusa y ahora vamos a pintarlo con este color berenjena oscuro de pintura a la tiza. Pintamos primeramente el tapón. Después vamos a pintar los dos adornos de porcelana rusa y de ahí hacia arriba. Para decorar la botella he elegido esta bonita lámina de mariposas que es de papel soft o papel japonés que es un papel de arroz muy muy finito. Recuerda que te dejo la lista de todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo así como unos códigos de descuentos para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Si ves el vídeo desde YouTube y si ves el vídeo desde Facebook te dejaré la lista de materiales en el primer comentario. Con un pincel con depósito de agua voy a ir recortando cada una de las mariposas por separado. Para el siguiente paso he puesto una cinta de carrocero para que la línea me salga más definida. Ahora voy a pintar con pintura a la tiza de color blanco. Ya se ha secado la pintura así que voy a retirar la cinta de carrocero con mucho cuidado. Para pegar a las mariposas vamos a utilizar pegamento para decoupage. Ahora voy a decorar la parte de abajo de la botella con las mariposas. Voy a ir colocando cada una de ellas y aplicando el pegamento por encima. Este paso es muy fácil porque el papel soft es un papel muy fácil de trabajar ya que no se arruga y podemos trabajarlo sin miedo a que no se nos formen burbujas ni arrugas. Como veis voy colocando las mariposas poco a poco, cada una mirando hacia un lado. No todas mirando en la misma dirección porque quedaría muy feo. Así que voy colocando las maripositas y pegándolas. Es muy importante que utilicemos un pincel ancho y plano para el decoupage. Veis, voy aplicando el pegamento por encima del papel y de esta forma voy a ir pegando todas las mariposas en la parte blanca de la botella. Este papel es muy fácil de trabajar ya que si se te arruga lo puedes levantar y volver a colocarlo sin miedo a que se rompa. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a coger pintura acrílica de color blanco y un pincel de cerdas duras. Vamos a hacer la técnica del pincel seco que consiste en mojar el pincel y descargarlo lo máximo posible para dejar simplemente un pequeño toque de pintura sobre la pieza. Como veis, una sombra de blanco. Lo hacemos en el tapón y ahora también lo vamos a hacer en la zona del relieve. Esto lo hacemos para dar más énfasis a la parte donde están los adornos que hemos puesto de relieve. Así, como veis, se va notando mucho más y queda más bonito. Muy poquita pintura toques muy suaves sin apretar el pincel para dejar un rastro pequeño rastro de blanco, muy poquito. Con pintura metalizada de color plata vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la pintura blanca. Mojamos el pincel descargamos y toquecitos suaves de color plata en la zona donde hemos aplicado el blanco pero sin apretar muy suave. Muy poquita pintura y muy extendida. Con esta pintura que tiene un toque de purpurina vamos a dar un toque brillante en la parte de arriba de la botella. Fijaros qué color tan bonito además como hay muchas mariposas que tienen este color fijaros, tiene purpurina así como pasa algunas veces la cámara se me quedó sin batería así que os explico he aplicado la pintura muy suave técnica al pincel seco poquita pintura y sobre todo la he aplicado en la zona donde está el relieve también la he aplicado en la parte de abajo donde están las mariposas. Ya se ha secado la pintura verde metalizada como veis con brillantina y ahora vamos a aplicar una capa de barniz para terminar. ya se ha secado el barniz y para decorarla tengo esta cinta de encaje que hace mucho que la tenía y fijaros que con este colorcito verde queda genial. así que voy a colocar esta cinta ya sabéis lo que os digo si no os gusta este último paso de la cinta de encaje lo podéis eliminar ya si ya para vosotros está terminada la botella no pongáis el encaje a mí es que siempre me gusta ponerle un lacito un encaje con eso ya doy la botella por terminado y este encaje lo tenía hace tiempo y no encontraba el trabajo donde colocarlo no veía yo pero esta botella me da a mí no sé un puntito así árabe las mil y una noches no sé me da a mí esa sensación así que creo que este encaje le va muy bien y nada lo pegamos con silicona caliente y aquí tengo mi botella terminada como siempre espero que te haya gustado si es así dale a like déjame un comentario y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas si ves este vídeo desde facebook te lo dejaré en el primer comentario todos los materiales nada más ya me despido un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos